La rectora de la Universidad del Caribe, Marisol Vanegas Pérez, al fin reveló una de las dos nuevas ingenierías que tendrá esta casa de estudios, la cual será Ingeniería en Industrias Alimentarias, la cual va de la mano con las carreras que ellas ofertan como la de Gastronomía y Servicios. Vanegas Pérez indicó que ante la necesidad para un desarrollo sustentable fue esta ingeniería la que se requería abrir, por lo que aprovecharán las potencialidades que tiene el Estado en esta rama. La ingeniería en la industria alimentaria nos parece que es muy importante, está justo sobre el indicador de los objetivos de desarrollo sustentable que es la alimentación de los seres humanos, aprovechar las potencialidades del Estado de Quintana Roo y de la región peninsular para la industria alimentaria. Ese ha sido el objetivo, se hicieron muchos estudios para confirmar que vamos sobre esa línea. La otra sabemos que es una ingeniería, estamos en ello, las ideas fundamentales sobre nuevos softwares, sobre tener microcomponentes. Adelantó que la otra ingeniería va enfocada en tecnología, nuevos softwares, microcomponentes e inteligencia artificial. Comentó que aún esperan dar más detalles, ya que lo trabajan en conjunto con otra universidad de Nuevo León. Además, reveló que se construirá un nuevo edificio que estará enfocado para la carrera en gastronomía. Indicó que apenas comenzarán con la planeación y la inversión será federal. Estamos construyendo el cuarto piso, eso nos va a dar 17 aulas adicionales donde estarán nuestras nuevas carreras que anunciamos para el próximo año y un edificio adicional que se construirá junto al edificio de ingenierías que será nuestro edificio H, que es donde estarán las carreras relacionadas con gastronomía, todas las instalaciones de gastronomía y seguramente algunos laboratorios más de turismo. Es un edificio muy grande, similar, idéntico al que está hoy de ingeniería y sería la última construcción de la universidad. Comentó que el próximo edificio del plantel, que comenzaría a construirse en 2025, será para albergar los talleres, cocinas y restaurantes del programa educativo en gastronomía, para lo cual el próximo año se ingresará el proyecto para obtener recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM. Con imágenes de Diego Pech, informo para Notivision, Víctor Salazar.